Enlace y sus otras controversias, Enlace TV actualmente tiene oficinas en 20 países de América Latina, bordeando los mil colaboradores en total. Gran parte de la dirección de la organización está en manos de la familia González, siendo pocos los altos cargos en manos de personas ajenas a esa familia. Al interior de la corporación ha habido controversias y rumores que señalan que existe mano dura ante quienes critican o no comparten la visión de cualquier miembro de la familia, pudiendo ser razón de despido el hablar mal de alguien. También se considera como razón de despido para jefaturas el divorcio, la infidelidad de pareja o cualquier otra acción personal que aún llevándose a cabo fuera de la oficina y sin afectar los quehaceres profesionales, sean consideradas como acciones pecaminosas. Enlace también ha sido criticado por ex colaboradores que señalan jornadas de trabajo excesivas sin pago de horas extras durante las maratónicas realizadas varias veces al año, donde el personal se ve obligado a trabajar jornadas de hasta 15 horas sin ningún reconocimiento o pago de horas extras. Enlace ha sido expuesto por reportajes como la transnacional de la FEDE Graving Moya en Teletica donde se criticó a la corporación por comprar cientos de hectáreas de terreno a nombre de sociedades manejadas por la familia González con los fondos aportados por los fieles ofrendantes. Además, en el reportaje se señaló que la empresa es exenta de impuestos en todos los países donde tiene oficina bajo la premisa de ser una ONG. Sin embargo, no hay claridad del patrimonio de la familia ni de la empresa aun cuando se señala que todas las ganancias provienen de las ofrendas de los fieles. En el mismo reportaje se estimó una recaudación, aproximada, de 7 millones de dólares estadounidenses por maratónica a lo largo de sus 20 sedes.